MIRRICA 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 Jeff Beats to the Dirty Hablas de la calle pero aquí no te vimos Ah, ah, ah Fow, fow Huh? Pow, pow, pow Yeah Hablas de la calle pero aquí no te vimos Salimos a buscar, luego lo dividimos Cuatro, cuatro, yo no tengo amigos Juego solo, no confío Primo, ciento ochenta buscando lo mío En el paro pero bendecido Ojo abierto, corazón vacío Que te juro que no son reales Aunque los veas siempre contigo Que el pequeño de casa creció Mama, solo me busco lo mío Que si confías en hijos de puta, boy Vas a acabar detenido Que la vida que yo vivo la arruina Hoy está libre, mañana jodido Cuántas veces me menospreciaron Solamente por mi apellido Cuánta gente a mí me falló Salieron sapos y chivaron primo Pero de niño mamá me enseñó Que hay dos caminos y yo lo he elegido Y cada día lo desgracias a Dios Por todo lo que tengo, todo lo vivido Y no me llevo de bla, bla, bla Me dicen que no pare, que ya va a llegar Que no tengo freno, soy un animal No tengo corazón, me puse a contar Estoy en el vendo, buscándome el pan Ojos rojos, vengo de Taiwán Paso a paso, ¿quién me va a parar? Dinero negro, mi Jorda manchaz Acabo de comprar esta yorda por este mongol Hablaras de sangre manchadas Y he perdido la cuenta, tanta llamada Prendiendo clientes de la madrugada Háblate de calle, pero aquí no te vimos Todo lo que canto, primo, aquí lo vivimos Y esta vida, primo, nos alejimos Solo hicimos, primo, lo que debimos Yo no me llevo del bla, bla, bla No me puse palabras, solo creo en acciones Sin móvil cuando voy de misiones La cago a un par de veces, aprenden mis errores En el concha alema, las ventanas tintas Una piba de paz y I'm rolling Ring, ring, los clientes a coles Ateca la baby, con my nigga we ballin' En el concha alema, las ventanas tintas Una piba de paz y I'm rolling Ring, ring, los clientes a coles Ateca la baby, con my nigga we ballin'